Y del mismo modo en muchos, en muchos sus hijos, sus hijas están agonizando, están agonizando espiritualmente Están viviendo una vida en agonía ¿Por qué? aparentemente respiran, están caminando por la calle Comen, duermen, hablan con nosotros pero ¿Por qué están agonizando? ¿Por qué están agonizando? ¿Por qué decimos que están en agonía? Porque están en pecado y eso es en muchos tormentos para sus padres Están en pecado, están dando mal testimonio en el colegio, están obrando conforme a las obras de la carne Y eso es agonía, eso es muerto espiritual, están muriéndose poco a poco en agonía Y poco a poco han empezado a degustar de las cosas del mundo Y a todo le ponen el rótulo de cristiano, rock cristiano, whisky cristiano, bailongos cristianos Y todo ello porque no hay un vacío, no hay algo que llene ese vacío Están yendo sin rumbo por la corriente de este mundo, por la moda, por la vanidad Y creen que eso es cristianismo Y están agonizando Es necesario que ahora tú como padre Te crees que Jesús te ilumine